Bueno, mi padre nació un 16 de diciembre a las 2 de la tarde en el puerto Ete. Vino a Lima a los 7 años y en ese lapso conoce al señor Queirolo en el distrito de Chorríos. Trabajó con él más o menos 12 años y se vinieron a Barranco a instalarse originalmente en la bodega del parque. Al año de estar socios con él, se determina que uno de los dos debe quedar. Mi padre, muy respetuoso, dice, no, yo me voy. A la semana lo llama el señor Luis Queirolo y le propone que sea el administrador. Y mi padre le dice, no, porque ya tengo una madre que mantener y unas sobrinas, y unas hermanas. Así que le dijo, bueno, Juanito, ¿sabes qué? Te traspaso el negocio. Eso fue un 16 de junio de 1937. Y mi papá, o sea, en esa época vendía escabeche de pescado, tallarín rojo, caucao, arraso a la jardinera, payares, salá de payares. Yo me acuerdo de un niño que solamente vi los tallarines y el caucao. Mi hermano Juan sí vivió más esas cosas, ¿no? Como dice mi hermano, pues, había unos platos exquisitos. Como una pequeña anécdota, podría decir de que mi padre hacía pesalada de payares, de frejoles, y hacía también sándwiches de estas menestras. Y la gente le había puesto sándwiches con dinamita. Ya saben por qué, sin maquina. Acá, en este establecimiento que mi padre trabajaba, visitaban grandes literatos como Martín Adán, don Víctor Humareda, que hay una parte muy particular de él, es de que compartía con sus amigos, no la reunión, la charla, muy amena, y él únicamente lo que pedía era una taza de té, mientras que todos sus amigos libaban licor. Y cualquiera que lo viera a don Víctor Humareda, parecería que estuviera mareado, que estuviera tomando, pero no es así. Era su manera de ser muy particular de él. También han venido políticos, como del Castillo, también cuando era joven, Alan García. Estas cosas, pues, son muy peculiares, ¿no?, acá en el negocio de Juanito, donde también había algunas características, ¿no?, de que, por ejemplo, en las primeras mesas solamente se podían sentar, siempre y cuando hubiera una dama, por lo menos, y cuando eran varones solos, en la parte posterior del negocio. Hace 18 años que somos buenos vecinos con la familia Casosol, y después de un partido de fútbol con César, conversamos sobre la idea de continuar con la tradición. Bueno, y en esta segunda etapa, o la continuación, diría yo, de la tradición de Juanito, de nuestro padre, se le va a agregar lo que antes estuvo, comida. Va a haber unos platos ahí de fondo, que va a servir para todos, va a servir el degustar para todos. Este es el equipo que estamos trabajando hace más de seis meses, ¿no?, para retomar la tradición, y nuestro objetivo es de que Barranco vuelva a sonreír en el corazón de Barranco. Este martes, desde 11 de la mañana hasta las 3 de la mañana. ¡Viva! 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 Gracias.